¡Hola! ¿Cómo están? Hola familia. Hola Evaluna. Hola Camilo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Familia, nos habían pedido este video hace mucho tiempo. Evaluna y yo llevamos de novio hace un buen rato, pero nunca les habíamos contado cómo nos conocimos. Este video se llama... ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo nos conocimos? A ver, yo estaba viviendo en Colombia porque mi papá estaba grabando un programa que se llama La Voz Colombia. La Voz Colombia. Y entonces, un día me contrataron para ir a un evento. Era el lanzamiento de un nuevo shampoo de niños. Justo cuando yo llegué en el carro vi que él estaba entrando. Me dijeron que yo iba a presentar con un man que se llamaba Camilo Echeverria y yo no tenía ni idea quién era. A mí también me llamaron. Me dijeron, bueno, es el lanzamiento de un shampoo y vas a presentar con una niña que de pronto conoces. No sé, a mí no me dijeron ni quién era. Entonces cuando llegué, lo conocí y me saludó súper bien. Me acuerdo, tú tenías una comisa negra pues. No era negra, era azul con negra. ¿Sí? Seguro, parceiro. ¿Hah? Mentira. ¿Seguro? ¿Hah? No, no. Llegó con su guitarra, si todo, hola, hola, ¿cómo estás? Yo no hablo, si olvídate de eso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo no sé. ¿Cómo estás? No, 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 no. ¿Qué es mi lección? Efi. Hablamos poquito, la verdad. Nosotros no hablamos tanto. Hay que aclarar que en ese momento Evaluna tenía novio y en ese momento yo tenía novia. Entonces fue como súper normal. Como, hola, ¿cómo estás? Ja, 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 tran, súper querida, súper querido. Yo queridísimo porque yo súper querido. Qué bobo. Me acuerdo cuando nos tomamos un selfie. ¿What? Me regaló su sencillo, me puso para Evaluna, sonríe y la fecha y tu firma. Déjame quererte hoy. ¡Cántela, cántela! Déjame quererte hoy. Entonces yo le regalé el sencillo, se lo firmé, un abrazo, chao. Creo que te seguí en Twitter y eso. Yo también. Y me seguiste a mí. ¿Cuánto tiempo pasó? Pasó como un año. Y ella me llamó y me dijo, no me puedo olvidar de ti. Sí, claro. Mentira. Le voy a decir exactamente lo que pasó. Yo le escribí, si lo admito fui yo. Yo le escribí por Twitter, por mensaje directo de Twitter. Oye, mira lo que me acabo de encontrar, que era el sencillo. Y le puse, espero que todo esté muy bien, que Dios te bendiga, etc. Y él me contestó. Oye, últimamente he estado pensando mucho en ti. ¿Yo dije eso? Sí, claro que sí. Me puso. No he parado de pensar en ti. No, no he parado. Epa, tampoco. Pues, ay, que me volví loca. Fue como, fue una respuesta. Últimamente he estado pensando mucho en ti. ¿Mucho? Sí, sí, sí. No, estoy segura, le dije mucho. Bueno. Bueno. De pronto era poquito. No, y entonces me dijo eso. ¡Es un mosquito! ¡Mosquito! Ojalá pudiera ir. Y yo le dije así. Y yo de atrevida le dije, oye, oye, esto de Twitter, un mensaje directo es súper complicado. Y no, y no me avisa cuando me llegan los mensajes. Oye, me pasas tu WhatsApp. Así que que quede claro, ¿quién le pidió el número a quién? Pero tú estabas usando mucho en mí. No sé si mucho. Yo creo que yo le puse un poquitito. Eso es para todas las chicas que dicen que las chicas no deben dar el primer paso. ¿Vieron? Yo sí creo. Ella fue la que me pidió el número. A mí me parece muy bien. Aparte que a mí me habría dado mucha pena y yo no le hubiera pedido el número. Sí, en el futuro. O sea, cuando yo le escribí a él por mensaje directo, obviamente ya yo había terminado con mi novio. Él había terminado con su novio. Entonces lo agregué a WhatsApp y empezamos a hablar. Y desde ese momento casi no dejamos de hablar. ¡Luca! ¿Sabes qué linda las piecitas de mi noviecita? Veanlo. Eso fue como mucho. Eso fue como mucho antes. Saquemos la yuquita. Hablamos como por una semana y él me escribía como, linda noche, guapa. ¡Epa! Sí. Y yo le contestaba. Sí, sí, sí. Y yo le contestaba como que, hey, linda noche, guay, ¿cómo estás? Bien. Nunca me contestaba. Para tratar de llevar mi atención. No, no, no. ¿Sabes lo que me contestó él? Me contestó, es que nunca sé qué decir. Sé que quiero hablar contigo, pero no sé qué decirte. Y yo. ¿Y qué hizo tu corazón ahí? Nada. ¿Qué pasó ahí en el corazón? Mentira. Porque dije que manca de aburrido. Mentira, pues yo. Hablamos derecho todos los días de nuestros vidas. ¿Hasta el día de hoy? Pero hablábamos todo el día para todo. Nos mandábamos fotos que voy aquí, que voy allá. Hablando todo el tiempo, todo el tiempo. Y yo le dije a él, ¿cuándo nos vamos a ver por Skype? Y él, no, no estoy listo para eso. Es que para mí, la idea de verte por FaceTime me daba un miedo. Hay un mosquito, ¿verdad? Sí. O a la pudiera ir. ¡Sí! Me acuerdo perfecto que el día que él me llamó, él me dijo, ¿qué estás haciendo ahorita mismo? Y yo le dije, nada. Y me dijo, ¿te puedo llamar? Y yo, oh my god, esta va a ser la primera vez que me va a llamar Y yo estoy sin maquillaje, en pijama, sin arreglar Y cuando me empezó a llamar, yo corrí al baño Me eché polvo, me eché rimel rapidito La primera vez que yo la llamé, yo pasé por ahí 15 minutos antes de llamarla En la cámara, mirándome como me veía guapo Y ese día nos llamamos todos los días de la vida Me pasó que empecé a hablar con ella Y yo sentía que la conocía de toda la vida Pero de toda la vida es de toda la vida Y como que nos empezamos a gustar ¿Cierto, Pocho? A mí tú y yo me gustabas, a comer muy chido, tío, por culpa de ella Sí, Pocho Claro Amor Por FaceTime nos veíamos y comíamos juntos mientras estábamos en la cita O un día hasta pusimos la cámara y nos quedamos, o sea, dormidos Hasta el otro día nos despertábamos, buenos días Buenos días Pero por cámara Y entonces yo le dije, ¿qué vas a hacer el jueves? Me dijo, no sé, porque yo, ¿quieres ir al cine conmigo? Y él, ok, dale ¿Y cómo hacemos? Llevamos el celular y lo ponemos al lado o algo Y yo, no, 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 en Colombia ¿Cómo así? Y él me dijo como que, ¿cómo así? Y yo, bueno, sí, en Colombia, si quieres ir al cine ¿Tienes tiempo para mí? Algo así Y él, ok Yo llevo hablando con Nueva Luna un año Y siento que la conozco de toda la vida Pero me va a dar tanto miedo cuando llegue a Bogotá Y yo la vea de frente y me voy a morir de susto Cuando yo llegué, había un bulto de gente afuera esperando a Montanegro, esperando a Balunas Y todo el mundo Y yo estaba allá afuera muerto de susto Cuando yo veo despedirla con tu maletita Con el pelo larguísimo Yo muerto, las manos me sudaban Y yo la miraba y para mí era rarísimo porque me daba como susto Ah, ese mismo día me hice este tatuaje Las caras que él ponía cuando se estaba tatuando Mientras me tatuaba, Evaluna me cogía las manitas Ah, ¿y saben cómo me presentó a sus amigos? Miren, ella es mi media luna Fue como la primera vez que me presentó Porque yo le compuse una cartilla que se llamaba Media luna Que estoy muerto de miedo Voy a verte de nuevo No sé qué decir Algún día la va a subir toda Pero el caso fue que al cuarto día O sea, un día antes de que ella se fuera Nos hicimos novios Bueno, estábamos en la casa de Michi Un día antes, una amiga de Evaluna Adri, le dijo Bueno, ¿y ustedes qué son? Y nosotros ¿Ustedes qué? ¿Qué son? Claro, porque era muy raro Porque yo sentía que ella era mi novia de hace muchísimo tiempo O sea, no había nada que fuera diferente A que ella y yo éramos novios ya Pero yo soy mujer Y me gustan las fechas Y me gusta que sea oficial Entonces, en eso le estaba como todo pensativo Y esa misma noche Yo le pregunté ¿Qué te pasa entonces? O sea, ¿por qué estás tan pensativo? Y él me dijo Nosotras sí somos como... Nosotras sí somos novios Si la gente me pregunta qué somos Yo digo No odio Y yo No señor Usted no me ha preguntado nada Usted no me ha preguntado No, no Y nada Y después de eso Estábamos sentados en el sofá Y se fue a ir a buscar agua Y fue a buscar agua Y cuando se está sentando Yo me paré Cuando se está sentando Me dice Siéntate aquí Y en eso Yo me estoy por sentar Y él me dice ¿Quieres ser mi novia? Así, rapita Hermosa Preciosa Y yo le dije ¡Cumple! Y nos amamos por siempre Bueno, esa era la historia De cómo nos conocimos Para los que querían saber Suscríbanse a mi canal de YouTube Aquí está No sé por dónde está Suscríbanse a mi canal de YouTube Y al de Valuna también Aparte de todo Escriban aquí abajo En los comentarios Ponganle like Compártanlo Y escriban ¿Qué otro video les gustaría que hiciéramos? Porque estamos pensando Empezar a hacer Muchos videos juntos Así que ¿Qué quieren que hagamos? Escriban acá Compartan Les mandamos un beso Los amamos con todo el corazón ¡Ciao! ¡Ciao!